Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Díganme, ¿qué les puedo servir? Es un gusto de verdad estar compartiendo con ustedes este momento. Somos estudiantes de la Universidad Francisco Gaviria, de la Cátedra de Ciencias de la Comunicación impartida por el licenciado Fidel Erizabal. Les damos las gracias por hacer este espacio y estamos realizando un trabajo en grupo con el objetivo de identificar cómo la cultura de las masas entra en su barrio salvadoreños. Le voy a presentar a mis compañeras, Cristina Rivas, Dalila Romero y mi persona José López Obrador. ¿Cómo me dijo la segunda señorita? Dalila Romero. Dalila Romero. Sí, y mi persona Jocelyn Mejía. Ok, Jocelyn. Don Alberto Uribe, queremos conocer un poco sobre toda su experiencia en los medios de comunicación. Ok, con todo gusto. Bueno, en principio contarles que trabajo en periodismo casi desde 1986. Digo casi porque el primer quizás opinino que hice fue en un medio que antes se llamaba Diablo Latino. Y fue por ahí por, quizás por octubre de 1986. Y de allí toda una trayectoria que ha pasado hasta esta época. Ahora soy el director de los noticieros del grupo Megavision. He trabajado en radio, bueno, trabajé en el periódico, en el latino, antes era latino y ecolatino. Después trabajé en radio, trabajé en la radio sonora, trabajé en radio. Yo creo que la sonora todavía existe, pero la YSU ya no existe. Ya, la radio YSU, y ahí trabajé por mucho tiempo. Tuve hasta un programa que era en perspectiva, digamos, de conversar con la gente. Era como lo que hoy hacen, nada más que en radio, ¿no? O sea, era un programa de televisión nada más que aplicado a la radio. Abríamos teléfono para que la gente preguntara y todo eso. Luego de esto, pasé a trabajar a la gente, a la prensa internacional. Trabajé con la agencia Asociar Express, la AP. Un buen periodo, incluyendo durante la ofensiva militar de la guerrilla, que se llamaba Hasta el Top en 1989. Y luego, pues, pasé a trabajar a la televisión, ¿verdad? La teleprensa, luego en Canal 2, fui fundador de Tele2, ¿verdad? Y después, otra vez, estuve en teleprensa. También trabajé un par de años con el gobierno. Trabajé en el Ministerio de Seguridad Pública. Antes era el Ministerio de Gobernación y mucho antes era el Ministerio del Interior, se llamaba. Y, pues, justamente de ahí me fui para la Fiscalía. Trabajé también en la Fiscalía. Estuve, que fui el asesor de imagen de la Fiscalía General de la República hace 14 años. Y saliendo de ahí, pues, entré a trabajar al Grupo Megavisión. En el Grupo Megavisión, bueno, he sido también docente en los tiempos libres, ¿verdad? He trabajado, fui el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Tecnológica. Y eso también me ha ayudado un poco porque, obviamente, no soy, digamos, o sea, la experiencia, pues, aflora en nosotros que hemos trabajado en los medios de comunicación. Pero también soy académico. Es decir, soy licenciado en periodismo. Y tengo algunos otros estudios también de periodismo, ¿verdad?, que han salido fuera de las fronteras y todo eso. Durante estos 13 años, bueno, 12 años, me desempeñé como jefe de prensa del Grupo Megavisión, ¿verdad? Después de eso, subí el peldaño. Ahora soy el director. Ya tengo un año y medio de ser el director de todo el grupo, de todos los noticieros, de Canal 19, con sus siete emisiones diarias, con los noticieros de Telenoticias 21, que tienen una emisión en la madrugada con Osvaldo Ruiz. La otra emisión es al mediodía con Brenda Vázquez y, pues, la última emisión, que, por cierto, ahí está, está al aire, Brenda Vázquez, porque Salvador Castellanos está enfermo, ¿verdad? Así es que, así ha sido mi trayectoria. Obviamente, pues, hay algunas cosas que ustedes me las pueden preguntar si ustedes quieren o si tienen a bien. Yo les voy a contar parte de mi experiencia y, obviamente, pues, espero que les sirva. Sí, muchas gracias, Alberto Uribe, por compartir su experiencia. La verdad es una gran trayectoria en la que ha tenido. Es una gran trayectoria en la que ha tenido a los estudiantes y a los estudiantes muy pobres. Lo mejor de esta catétera es identificar la cultura de más, la cultura de más, con un cliente de los padres salvadoreños. Le voy a comenzar una pregunta. Se entrecorta, se entrecorta y no tengo como, no es muy audible lo que dices. Ah, ok. Le voy a repetir un poquito la pregunta, si quiere, para ver si la escucha mejor. Pues, si te escuchamos bien, Jocelyn. Ah, vaya. Don Alberto, ¿cree que los medios de comunicación manipulan a los ciudadanos? ¿Manipulan a los ciudadanos? Sí. Ah, miren. Hay una condición que ustedes tienen que conocer como estudiantes. Todos los medios de comunicación transmiten información. Lo que sucede es que la comunicación de masas siempre es amorfa. Cuando nosotros como comunicadores vamos, cubrimos una noticia, o sea, nosotros describimos o hablamos de acuerdo a lo que hemos visto, porque igual, o sea, todo entra por los ojos, ¿ya? Cuando tú llegas al medio de comunicación, por supuesto, esto les voy a, todos los medios de comunicación tienen sus propios intereses. Al final, son empresas, ¿ya? Y tienen sus propios intereses. Quiero decirles que desde los medios de comunicación y todos los comunicadores sabemos que desde ahí se pueden cambiar perspectivas, desde ahí se pueden cambiar historias, desde ahí se pueden cambiar cualquier cosa que sea, pues, evidente. Bueno, los culpables se vuelven inocentes y los inocentes se vuelven culpables. O sea, eso lo sabemos. Obviamente, pues, el periodismo, pues, ha sido manipulado por mucho tiempo. Yo diría que somos pocos los medios que intentamos hacer un periodismo de altura, un periodismo de convencimiento, que es justamente lo que nosotros hemos tratado de transmitir. Y por eso, y por eso, todos los noticieros del grupo, lo que vendemos es credibilidad, ¿ya? Obviamente, pues, hay algunos que también se acreditan en eso, pero desde mi experiencia, desde mi formación académica, les puedo decir de que tratamos de acercarnos a la verdad. La verdad no es absoluta, pero tratamos de acercarnos a la verdad y tratamos de decirle a la gente las dos opciones, los dos lados de la modernidad. O sea, les enseñamos a las personas que vean la cara, pero también les enseñamos que vean la corona y que la gente tome sus propias decisiones con respecto a lo que ve. ¿Por qué? Porque el buen periodismo justamente se hace llevándola a otra parte. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis reporteros que si Rolando Castro le está dando oro al alcalde de San Salvador, bueno, hay que ir a buscar al alcalde de San Salvador para que él se defienda. Es decir, el periodismo debería de ser así, debería de ser así. Obviamente, pues, todos sabemos que durante muchos años los medios de comunicación han puesto y quitado presidentes, han puesto y quitado diputados. Es decir, así es la cosa, ¿vea? Una persona puede tener un escándalo abierto o puede tener un escándalo cerrado. ¿De cuántas personas sabemos nosotros que han sido culpables en un juzgado en donde el juez tuvo que ver con Susana Crítica, al final tuvo que tomar una decisión y dejarlo en la cárcel porque en alguna medida la opinión pública ya la había juzgado. Y lo tuvieron que dejar en la cárcel y no se le comprobó si realmente era el violador, no se le comprobó si es realmente el que se robó la gallina, no se le comprobó si realmente es el culpable de esto. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que los medios de comunicación tenemos una parte activa en el desarrollo de nuestra sociedad. Y por supuesto, o sea, en alguna medida la información es moldeable. La información puede manipular a las personas. La información puede decir, pero también la información le puede dar el libre alberdío para tomar una decisión a la gente. O sea, los medios de comunicación ponen la información en perspectiva, pero también le ponen esa chispa y el enfoque para donde ellos quieren que usted piense. Y así es, así funcionan las cosas. O sea, me preguntas si los medios de comunicación manipulan la información. Bueno, probablemente algunos sí. Yo trato de que las cosas en el Grupo Megavision no sean así. Ok, muchas gracias. Creo que definitivamente los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Y qué bueno que todavía hay medios de comunicación, canales, que tratan de llevar la veracidad de las cosas. Y no solo contar quizás lo feo, sino que también poder saber, como usted muy bien decía, el otro lado de la moneda, ¿verdad? Como nosotros muy bien lo decimos. Bueno, quizás siguiendo con las preguntas. Yo le quería consultar para usted. Con toda libertad, no tenga pena. Ok, para usted, ¿cuál es el papel que juega en los medios de comunicación? Hoy, en esto que estamos viviendo con las campañas electorales. No, por supuesto, miren, los papeles, bueno, los medios de comunicación durante toda la vida y por la experiencia, durante toda la vida han jugado un papel de tirar líneas políticas, ¿verdad? Tirar líneas políticas. Todos los medios de comunicación. Y yo les digo esto porque el Grupo Megavision nos escapa de eso. Somos una empresa que vivimos de los anuncios comerciales. Y, por supuesto, ahí en el Grupo Megavision hay varias pautas. Ahí está la pauta del PCN, está la pauta de Arena, está la pauta de Nuevas Ideas. Y cuando hablo de pauta, es una pauta comercial. Entonces, ellos ponen sus anuncios en el canal justamente para que nosotros los pongamos al aire. Ahora, eso es, digamos, por ejemplo, la parte comercial, pero nosotros también tenemos la parte de noticias. La parte de noticias, cuando los medios de comunicación se involucran y toman una parte, o sea, se hacen para un lado, por ejemplo, aquí hay medios de comunicación que los consideran de derecha y hay medios de comunicación que los consideran de izquierda. Por ejemplo, al diario latino, por muchos años lo consideraron que era un periódico de izquierda. Pero al diario de hoy, por muchos años, bueno, y siguen considerándolo de derecha. La prensa gráfica igual es un periódico de derecha, pues, si se ve, digamos, desde ese punto de vista. Ahora bien, la definición, la definición, digamos, de izquierda y derecha, lo pone en un puesto o en un punto. Entonces, por eso es que nosotros tratamos, y eso ya hablo como Grupo Medavisión, nosotros tratamos de que usted conozca los dos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque es así como usted puede tomar una decisión. Ahorita estamos en un momento político y tampoco nos podemos separar como medio de comunicación del momento político. Por ejemplo, la experiencia del fin de semana. El fin de semana hubo una balacera entre un grupo, una caravana y una persona o varias personas que pasaban en un vehículo. Ahora, ¿a dónde está, digamos, la investigación del fiscal? Bueno, todavía falta que nos explique quién disparó, pero todavía nos falta que nos diga qué es lo que sucedió realmente, si hubo un altercado previo y hasta allá, hasta el centro de San Salvador, se fueron a disparar. Todavía faltan muchas cosas. Como decimos los periodistas, hay más preguntas que respuestas. Y las autoridades, las autoridades, todas las autoridades, fíjense bien, díganos bien, todas las autoridades son políticas. Es decir, es político el ministro, es político el fiscal, es político el diputado, y es político cualquier persona que te dé una declaración. Por eso es que nuestro país está altamente politizado. Porque la Constitución de la República te pide moralidad a todos los funcionarios, pero no te dice que debe ser miembro de un partido político. Por ejemplo, el fiscal, el fiscal Raúl Melara, es un profesional, pero que obedece y ve las cosas desde el partido ARENA. Es decir, él era un militante del partido ARENA. O sea, ahí lo hemos visto durante toda mi trayectoria como periodista, yo lo he visto siempre cerca de ARENA. Y así les pudiera ir mencionando cada persona. Por ejemplo, fíjense bien cómo se eligen a los funcionarios en la Asamblea. Los eligen los partidos políticos. ¿Quién eligió al Procurador de Derechos Humanos? Los elige un partido político. ¿Quién elige a la Sala de lo Constitucional? A todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los eligen los partidos políticos. Por eso se les llaman elecciones de segunda instancia. Porque esas elecciones no son elecciones en donde tú pones la foto y las elige el pueblo. Sino que las eligen los diputados, al que más les cae bien, al que va a descender más los intereses. Y así están divididos. Usted ve en el espectro el panorama de todos los del Ministerio Público o de todo el gobierno. Ustedes van a ver a políticos vestidos de ministros. Es decir, van a ver a políticos vestidos de fiscal. Van a ver a políticos vestidos de procuradores. El Procurador de Derechos Humanos. El Procurador General de la República. Y así una serie de direcciones. Por ejemplo, todas las superintendencias del sistema son políticos. Son personas políticas. Entonces, obviamente, todas estas personas que te dan declaraciones, las declaraciones se las dan a un medio de comunicación. Y por lo tanto, cada declaración que vaya a un medio de comunicación se politiza. Y ahí estamos viendo todo lo que está sucediendo en este esquema. El último incidente entre el FMLN, entre estos muchachos. Y bueno, se metió el presidente a defender. Porque, o sea, todo está apuntando, o toda la estrategia de comunicación está apuntando a que a alguien de Nuevas Ideas o del gobierno había mandado a disparar a estos muchachos contra la gente del FMLN. Pero puede ser que había sido un... Y puede ser que estos señores que dispararon, como son vigilantes, puede ser que ellos lo hayan hecho con alevosía y con dolo, con lo que sea. Pero puede ser un hecho aislado también, que es lo que no nos ha aclarado el fiscal. Y así, o sea, todos los funcionarios son políticos. Todos los diputados son políticos. Y cualquier persona, por eso es que nuestra sociedad está altamente politizada. Y los medios de comunicación recibimos versiones políticas. Entonces, ¿qué transmitimos a la gente? Transmitimos versiones políticas. ¿Verdad? Y de verdad, de verdad, es como... El Salvador, cuando ve, digamos, por ejemplo, problemas hacia afuera, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Trump, lo que acaba de pasar con que perdió Trump, lo que acaba de pasar con que ya el nuevo presidente Biden ya tiene, digamos, una nueva correlación de fuerzas. Entonces, aquí en El Salvador, el presidente de la República tiene que buscar una nueva correlación de fuerzas con los demócratas en los Estados Unidos. Y los diputados de ARENA, los diputados del FMLN tienen que buscar una nueva correlación de fuerzas para poder tener una voz en el exterior. Y todas esas cosas son políticas. O sea, tienen que ver con lo que la gente hace, con lo que la gente piensa alrededor de lo que está sucediendo en el país. ¿Contesté o no? Sí, sí, de verdad que es bastante interesante, don Uribe, porque la verdad que me pongo quizás en pensar un poco en sus zapatos. Y creo que es bastante difícil poder mantener esa visión que usted muy bien tiene para Megavision y no verse corrompida, ya sea por el sistema, ya sea por el gobierno, que siento que si pueden amenazar o algo o decirle, mira, si no publicas tal cosa, pues te puede afectar, ¿verdad? Esas amenazas han pasado siempre en la vida. Bueno, yo vengo de ser periodista, corresponsal de guerra, he estado en el conflicto mucho tiempo, hoy las cosas son diferentes, pero igual, o sea, las amenazas han sido siempre, siempre han habido amenazas de cualquiera de los bandos, o sea, el bando que se ve afectado, han habido amenazas. Nosotros impulsamos, hay veces investigaciones periodísticas que van de cara a señalar políticos, van de cara a señalar funcionarios, y obviamente se vuelven enemigos de uno. En vez de un funcionario, si uno lo señala de algo, en vez de hacerse enemigo del medio o del periodista, debería de poner en claro para que las cosas, o sea, y ahí tendría el mismo espacio, es decir, por ejemplo, si yo ocupara 10 minutos para mostrar una investigación periodística y donde un funcionario saliera afectado, los mismos 10 minutos le diera para que se defendiera, y le estaría devolviendo la oportunidad de que aclare las cosas contigo, 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 o sea, es decir, así es, así debería de ser, así funcionan las democracias en apariencia real, por ejemplo, he estado en varias partes del mundo y las democracias funcionan de diferente forma, pues, vea, obviamente, pues, la gente tiene más oportunidades, por eso es que funcionan las cosas en Holanda, por eso es que funcionan las cosas en mismo China, aunque ahí es un solo partido político, pero funcionan, ¿vea?, funcionan, ¿por qué?, porque la gente tiene oportunidad de decirle al sistema lo que está mal, lo que se está haciendo mal, ¿verdad?, pero aquí muchas veces una aversión puede ser hasta equívoca, pero igual una aversión se puede convertir en la manzana de la discordia entre, en la sociedad, ¿por qué ustedes creen que hay temas, hay temas que mediatizan a la gente en el sentido de que de eso se habla todo el día y de eso, o sea, el tema de los dos muertos en esta caravana del SMLN va a durar toda la semana y después ya nadie, nadie se va a, todo el mundo se va a olvidar de eso, lo que están buscando los políticos es que, ah, pobrecito el SMLN y tú votes por el SMLN, ¿vea?, o sea, están viéndolo en función de votos, ¿vea?, o sea, que así es y hay muertos, miren, eh, Hitler mató a más de 6 millones de personas y cómo se llama y a él algunos, para algunos Hitler era un ídolo, era un dios, ¿vea?, aplaudían, nos alababan y para otros no, ¿vea?, en el mundo, ahora, en el mundo real, en el mundo de hoy, eh, la gente que, hitleriana, la persiguen y le están acumulando cosas, miren, y si se nos dan cuenta, por ejemplo, del conflicto armado, al coronel Montano lo acaban de juzgar en España y él tiene que purgar 103 años allá por la muerte de los 6 sacerdotes jesuitas y sus empleados, ¿vea?, entonces, lo que quiere decir, lo que quiere decir es que eh, de repente todas las coyunturas a nosotros como, como personas nos dan de qué hablar, ¿vea?, y por ejemplo, miren, si, puede ser que no sea político, pero lo, se politiza, por ejemplo, han politizado, han politizado hasta la vacuna que le ponen a un perro, ¿vea?, entonces, llega el político y vacuna a todos los chuchos de su casa, o todos los chuchos de ahí de la comunidad, de la colonia y todo eso, y entonces, y hace que los dueños se pongan una, una, una cachucha, ahí mismo, aprovechan, pues, y le voy a poner por yo, ¿vea?, voy a poner por yo, ¿vea?, o sea, así es, así funcionan las cosas, entonces, eh, cuando hay cosas reales, por ejemplo, actividades, que yo les digo, miren, yo he pasado, en todo esto del periodismo, he pasado por momentos difíciles del país, ¿no?, por ejemplo, los terremotos, fueron momentos difíciles, y se ve, digamos, por ejemplo, como, los salvadoreños, por ejemplo, nos unimos, en una sola voz, y nos unimos para ayuda, nos unimos para levantar el país, nos unimos para un montón de cosas, esta pandemia ha sido parte de eso, por decir algo, pero, los momentos críticos del país, la gente, tiene, digamos, por ejemplo, o voy a poner otra cosa, no lo voy a poner lo crítico, voy a poner, digamos, que va a jugar la selección nacional, y une a todo el país, y une a todo el país, en una sola voz, ¿por qué?, porque, o sea, nosotros tenemos metidos en el corazón, lo del nacionalismo, y todo eso, pero lo que, lo que, lo que significa esto, es que, sí, el país se puede unir para cosas buenas, pero también se puede unir para cosas malas, ¿ya?, o sea, es así de sencillo, ¿verdad?, decir, la opinión pública cuenta, y eso, es lo que ponen en perspectiva, todos los políticos, cuando hacen cosas, y se las dicen a un medio de comunicación, o por ejemplo, o que yo mande a la cobertura, de que el alcalde de Ilopango, está inaugurando el parque, o un parque nuevo, ahí en Ilopango, y yo sé, que hace poquito, estuvo él en un juicio, en donde, todavía no ha terminado, por cierto, estuvo en un juicio, en donde, él está, en libertad, desarrollando, toda una campaña política, pero él tiene un proceso abierto, por estar trasladando las bolsas, del gobierno, estar trasladando las bolsas, con fotos de él, me explico, y eso, obviamente, mira, a todas luces, esa es una, como dicen, un buen salvadoreño, una gañanada, ¿no?, pero así nos aceptamos, es decir, así pasa, y pareciera ser, que los políticos, es una clase, difícil, es una clase, pues, todo el mundo detesta, ya, o sea, ¿por qué?, porque sabemos, que es un mentiroso, porque andan, en malas jugadas, porque, ladrones, participaron en narcotráfico, ladrones, o sea, es decir, todo eso, la clase política, es la clase, que tiene, el desperticio, más grande, de este país, quizás mucho, no, 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 bueno, siguiendo, yo quiero, hacerlo, hacerlo, sí, ese audio, si lo siento, cortado, permítanme, ese audio, si lo siento, no sé si ahora, me escuchan, no, se frisa, también la imagen, la cámara, un rato, un rato, creo que hay como eco, por eso, pues a veces, entender, solo que hay que hablar despacio, esperame, esperame, vamos a los audios, me escuchan mejor, sí, lo escucho mejor, es inaudible, se le corta, se le corta, se le entrecorta, no, 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 no le copio bien, qué me quiere decir, hola, 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 es inaudible, le digo, no, no escucho bien, lo que me quiere decir, lo siento, es que estoy con el celular, y si quieres, yo le digo tu pregunta, sí, porque creo que no me escucha, me escucha, me escucha, es cómo logran persuadir los mensajes de los candidatos a través de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales o sea, cómo los valoramos los mensajes o cómo los clasificamos, cómo es, es cómo logran persuadir los mensajes de los candidatos, los ciudadanos a través de los medios de comunicación, vaya, miren, todo esto depende de las estrategias que tengan los comunicadores, ya, muchas veces los periodistas no nos damos cuenta de las estrategias que tienen tras un candidato, por ejemplo, en un principio, yo les voy a decir tal y como pienso las cosas, en un principio yo pensé que era una inoperancia del alcalde de San Salvador, de no poder recoger la basura, en un principio pensé que era una inoperancia, sin embargo, cuando yo me meto más a una noticia, veo de que la estrategia que tenía la gente es que le iban bloqueando las salidas de los camiones, le iban bloqueando las entradas al basurero de Nejapa, y había una serie de cosas que estaban alrededor de que no permitían que el alcalde pudiera recoger los desechos sólidos, entonces uno muchas veces como periodista no se da cuenta de los mensajes como están estructurados, pero son parte de una estrategia, y la estrategia que va para las masas es hacer pensar a las personas que justamente lo que está sucediendo, lo que en perspectiva está pasando es lo real, pero hay tal vez una estrategia, hay alguien que está moviendo los hilos, por lo general se trata de estrategas comunicacionales, de estrategas de la comunicación, que saben que un mensaje en un medio de comunicación puede causar un efecto tremendo en la vida de las personas, y por eso les ponía yo, digamos, por ejemplo, este ejemplo de lo de la basura, pues yo en principio pensé que era una inoperancia total, pero había más cosas alrededor de eso, que otros elementos que estaban jugando para ver, para hacer ver al alcalde de manera inoperante, pero así ha sido todo. Muchas gracias por el tiempo, de verdad que creo que ha sido bastante bueno poder conocer de usted, de toda la labor que usted está realizando, creo que el papel que juegan todos los medios de comunicación es muy importante, porque de verdad que llegan a influir en las masas, y qué bueno que el grupo Megavision trabaja de forma o trata de informar al público de la mejor manera, verdad, tratando de dar a conocer la historia de ambos lados, ya sea la parte buena y la mala. Agradecerle de verdad por su tiempo y muchas gracias. No sé si... Pero para que toda su experiencia y trayectoria es un ejemplo a seguir para todos nosotros en los futuros comunicadores. Muchas gracias a ustedes y gracias por la confianza y estoy a la orden para lo que ustedes quieran. No vamos a estar molestando. Está bien, está bien, no hay problema, no hay problema, con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer saludarla. Pasen buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Dios.